Autoridades tijuanenses detuvieron a Óscar Gutiérrez Rubio, mejor conocido como Rey Misterio J.R., por su presunta responsabilidad en la muerte del hijo del perro Aguayo. Gutiérrez sostenía un encuentro de lucha libre en el Auditorio Municipal de Tijuana contra Pedro Aguayo Ramírez, a quien se reconoce como el hijo del perro Aguayo, cuando, en uno de los ataques, el enmascarado le dio una patada voladora en la cabeza a Aguayo, quien cayó sobre las cuerdas al parecer inconsciente. Fue llevado a un hospital local donde fue declarado muerto. La causa del deceso fue traumatismo cervical. Varios vídeos en las redes muestran el incidente. La familia de Rey Misterio J.R. Incluso su célebre tío, Rey Misterio, ya estaban en Tijuana con la esperanza de liberar a Gutiérrez lo antes posible. A Rey Misterio J.R. Lo podrían acusar de homicidio imprudencial, un delito que conlleva hasta ocho años de cárcel.